Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró por ella y dijo, Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrastrarán con tus hijos dentro y no dejará piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a visitarte. Palabra del Señor Paz y bien, buscamos amor teniéndolo en la puerta de nuestro corazón. San Francisco de Asís se cuenta que solía pasar por las calles con lágrimas en los ojos diciendo, El amor no es amado. Y esto es el sentimiento de Jesucristo al constatar lo que decía San Juan, Y vino a los suyos y no lo recibieron. Hay muchos motivos para llorar, pero en el caso de Jesús llora por amor y por nosotros, que teniendo al mismo Dios a nuestro lado lo ignoramos y nos sentimos pobres y solos. Es como tener agua y morirnos de sed, tener un banquete para servirnos y padecer de hambre, tener la felicidad a nuestro alcance y ser tan infelices. Y nos dice también a nosotros, Si al menos tú comprendieras que es en este día lo que conduce a la paz. ¿Qué conduce a la paz? Si no es Jesucristo el príncipe de la paz. Los judíos rechazando a Jesucristo han rechazado la paz. Además, las promesas de los profetas, el reinado del Mesías tan esperado, al Emanuel, Dios con nosotros. Y lo más doloroso, han perdido su salvación. Y nosotros también debemos preguntarnos, ¿Estamos rechazando a Jesús? ¿Estamos resistiéndonos a su voluntad? ¿Estamos negando lo que nos pide para nuestro bien? En esta lectura hay un pedido implícito, aceptar el amor de Dios. Y también hay una respuesta. Los judíos decidieron, en su ignorancia, rechazar a Dios. ¿Y nosotros qué respuesta leamos? No basta aceptar el amor de Dios solo en las buenas, sino en todo tiempo. Tampoco basta decirle sí una vez, sino todos los momentos de nuestra vida. Entonces, solo así podremos aceptar y gozarnos del amor de Dios. Oremos. Virgen María, ayúdame a decir hágase. Como tú lo dijiste y aceptaste el amor de Dios y que vino en ti en todo momento. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, mis oraciones, pensamientos, afectos, deseos, palabras, obras, alegrías y sufrimientos. En unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo, que Dios Jesús sea mi guía y mi fuerza en este día, para ser testigo de tu amor. Con María, la madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa y para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas. Y que tengas un santo día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video